Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Eduardo. A partir de hoy vamos a empezar un nuevo micro de 4x4, donde vamos a repasar técnicas y elementos de rescate. La linga es un elemento para sacar a la camioneta con otra, cuando está encajada, en general tienen 9 metros de largo. Lo importante de las lingas es que sean elásticas. Una linga de carga que es rígida, cuando nosotros pegamos el tirón para sacar a la camioneta encajada, repercute en los anclajes y en la misma linga corremos el riesgo de que se corte. Una linga cortada puede lastimar a una persona o romper un vehículo. Y si arranca un elemento de anclaje, tenemos el equivalente a un proyectil. Siempre se agarran las puntas con un grillete metálico que conviene que sea del tipo corazón, para que cuando nosotros lo pongamos quede la linga en forma plana. Y además permite unir dos lingas. La linga cortada puede lastimar a una persona o romper un vehículo. Que la linga cortada puede lastimar a una persona o romper un vehículo. SANTO CERACIÓN ¡Gracias!